Hola que tal, bienvenido a Tecnomotion, para esta ocasión Movistar actualiza sus planes de internet hogar y por fin se pone a la par de lo que ya está ofreciendo Claro y Vittel sin más comenzamos con este video Hace unos días les estaba contando que Claro actualizó sus planes de internet hogar tanto para fibra como HFC y Vittel hizo lo mismo en este caso cada uno tiene sus peculiaridades porque por ejemplo con Claro si bien es cierto tenemos ahora mucho más velocidad con la opción de Full Claro tenemos incluso el doble de velocidad por el mismo precio y esto sumando una línea post pago al servicio en el caso de Vittel también actualizó sus planes pero por ejemplo si sumas una línea móvil adicional en este caso Control hay que llamarlo porque no es un post pago como tal en Vittel no existe un post pago como tal tenemos este beneficio de pagar menos en el servicio de internet hogar te reducen el precio a unas velocidades realmente interesantes y acá como les digo cada uno tiene sus peculiaridades pero entonces ¿qué pasó con Movistar? pues el operador español todavía no había actualizado sus planes pero por fin lo ha realizado el día de hoy 15 de febrero ya actualizó sus planes entonces tanto para solo internet los dúos, los tríos, se ha visto este cambio entonces vamos a tener este aumento de velocidad para todos los planes y acá lo vamos a comparar contra los planes de Claro como lo hice en el primer video compare a Claro con sus nuevos planes con los planes antiguos ya de Movistar y ahora vamos a comparar esos nuevos planes de Movistar con los planes que está ofreciendo Claro y solo para recordarles acá van a ver la comparativa de solo internet pero recuerden que la opción de dúos y tríos también se han actualizado en cuanto a precio y velocidades y comenzamos por el plan más bajo de Claro 65 soles y te ofrecen 150 mbps de velocidad ojo vamos a hablar acá sin ofertas ni sin nada parecido en el caso de Movistar 100 mbps 50 mbps menos al precio de 59.90 hay que tener en cuenta un punto acá si bien es cierto son velocidades simétricas en fibra óptica en el caso de Claro la velocidad de 150 mbps en HFC va a ser la descarga y la subida en HFC una vez más se queda solo en 50 mbps ojo en fibra óptica es simétrico pero en HFC es 150 y 50 en la subida en el caso de Movistar será 100 mbps de bajada y se queda solo en 30 mbps en la subida en el siguiente plan tenemos a Claro con 75 soles con una velocidad de 250 mbps ahora yendo al caso de Movistar 300 mbps por 79.90 estamos pagando un poco más pero acá ganamos 50 mbps adicionales y como un extra acá vamos a mencionar el plan 85 soles de Claro y es que tenemos 400 mbps de velocidad pero en el caso de Movistar no tenemos un punto medio y es que se lanza a un plan con mayor velocidad y también mayor precio solo acá para mencionar este plan de Claro y es que el siguiente plan de Claro es de 100 soles que ya te está brindando una velocidad de 600 mbps como les digo simétrico en el caso de fibra óptica en el caso de HFC sería 600 en la bajada y la subida se quedaría en 50 mbps ahora para el caso de Movistar si bien es cierto en 300 mbps el anterior plan de 79.90 te estaban ofreciendo velocidad simétrica para estos 600 mbps no ocurre esto y acá ya viene siendo un bajón comparándolo frente a Claro la verdad porque Claro te ofrece velocidad simétrica 600 de bajada en la subida y Movistar con estos 99.90 te ofrece 600 en la bajada pero la subida se queda solo en 300 y es raro porque la fibra óptica tiene una característica muy importante y es brindar velocidad simétrica y acá no está ocurriendo en el caso de Movistar el siguiente plan en Claro es 1000 mbps al precio de 145 soles velocidad una vez más simétrica la bajada y la subida van a ser 1000 mbps pero en Movistar una vez más no ocurre esto tenemos en este caso 1000 mbps al precio de 169.90 incluso un poco más caro a lo que está vendiendo Claro su internet hogar de fibra óptica de 1000 mbps y es que la velocidad una vez más la descarga 1000 mbps hasta acá todo bien pero la subida se queda solo en 500 mbps la mitad y como un adicional Claro ofrece una velocidad de 1500 mbps tiene un plan incluso más alto nos dicen 200 soles velocidad una vez más simétrica tanto la bajada como la subida de 1500 mbps así que sí resulta raro que Movistar al menos a partir del plan 600 mbps no pueda brindar velocidad simétrica solo hasta el plan de 300 mbps el de 300 y el de 100 van a tener velocidad simétrica así que esta ha sido la actualización de Movistar con respecto a sus planes de internet hogar pero también está en la combinación de Duo y Trío los planes de Movistar Total no han tenido actualización así que desde acá te recomiendo a título personal no utilices ya Movistar Total despaketiza lo que tienes porque ya puedes ver que pagando menos tienes muchísima más velocidad y puedes combinar con una línea si deseas pospago de Movistar o puedes pasar a Claro incluso estos planes que te he mencionado tienen la opción de duplicar su velocidad si tienes una línea pospago no necesariamente como Movistar que te amarra con su Movistar Total con todos los servicios entonces acá puedes hacer ahí tu comparación que les he mostrado de Claro pero también tienen el video de Vitel donde están sus nuevos planes y la verdad Movistar se ha demorado unos cuantos días pero al menos llego a responder y las opciones de Duo y Trío también están interesantes sería un video muchísimo más largo si agrego todos los planes pero nada hasta acá el video de hoy muchas gracias por ver este video suscríbete y deja tu like en la descripción están las cuentas Tecnomotion Facebook, Instagram y el podcast de Estado Tecnológico muchas gracias